Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este live de Unique Luxury. Seguimos con las transmisiones en vivo. El día de hoy tenemos un artista guatemalteco que se llama Alexander Zuleta. Bueno, este es un live histórico. Él viajó el día de ayer en la noche de México a Madrid. Va aterrizando y por eso es que estamos empezando un poquito más tarde porque le estamos dando tiempo para llegar. Pero eso me da la oportunidad de presentarlo. Él es una de las grandes promesas de América Latina. Alexander es un artista visual polifacético que desafía las clasificaciones contemporáneas. Él trabaja técnicas de pintura formal, así como otras tendencias experimentales de la pintura y también de la escultura. Nos va a platicar un poco de su vida, de sus estudios, que estando en Guatemala, en la universidad, fue becado para una universidad en Holanda y pues desde ahí empezó a desarrollar su carrera. Y en sus obras se representa un estudio de las culturas ancestrales de América Latina y obviamente hay también una relación que para él es muy importante, la relación del tiempo y el espacio en geometría y en vivencias. Este artista está representado en exclusiva por Huntress of Art y explora diferentes líneas de trabajo. Él ya se está uniendo. Le vamos a dar la bienvenida a Alexander. Vamos a esperar a que se conecte un momento. ¡Hola! Hola, ¿cómo estás, amiga? Estoy feliz de verte. No fue a mí que lo logramos. Ya aterricé. Ya aterrizaste. Mira, voy a poner una de tus piezas de fondo. Te subiste en un cohete y te fuiste a Madrid y vas llegando. Vale, ya todo ha sido muy rápido. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegaste? Pues muy bien, la verdad. O sea, con solito, un poco estresado y todo por las nuevas órdenes de COVID que existen en las aerolíneas. Sí. Pero todo muy bien, la verdad. O sea, tranquilo, con mucha serenidad y mucha paz en el avión también porque no venían muchos pasajeros. Entonces, no voy a dormir. ¡Qué bueno! Que ya había privado. No, no voy a dormir. Sí. ¡Qué bueno, qué bueno! Por eso no te encontramos ahorita tan desvelado, ¿verdad? Por eso no me acuerdo de tan desvelado, sí. Exacto, exacto. Pues qué emoción que estés aquí. Muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio. Les estaba platicando un poquito sobre ti, sobre tu obra. Les comentaba que tú eres guatemalteco y que fuiste becado para una universidad y te fuiste de Guatemala a Holanda. Pero, ¿por qué no inicias tú platicándonos de esta parte de tu vida que desde los cinco años empezaste a pintar por un gran regalo de tu madre? Llamada. Ah, me entró una llamada, perdona. No te preocupes. Y ahora mismo, como acabo de aterrizar, ya comienzas a preguntarme. Sí, ya llegaste bien. Entonces, pues sí, querida. O sea, todo comenzó muy jovencito. Perdona que no se ubica ahí. Este, tenía aproximadamente más o menos cinco años cuando me, 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 comenzó el interés por la pintura. Sí, este, yo creí unos carritos Micro Machine, unos carritos pequeños. Eh, y mi madre llevó una caja muy grande. Yo consideré que era toda la colección de carritos Micro Machine. Y resulta ser que era un set de crayones, marcadores, acuarelas para niños. Vi muchos, muchas pastas, que creí que eran pastas de dientes, muchos tubitos. Y le digo a mi madre, mami, ¿por qué estás regalando tantas pastas de dientes? Y ella me dijo, no son pastas de dientes, se llaman acuarelas y son para pintar. Eh, pues resulta ser que comenzó con eso, esa parte de llamarme tanto la atención que vi que no eran los carritos Micro Machine. Sí, me, me enojé, me molesté un poco. Y al final me di cuenta de que eran un montón de, de colores que mis ojos nunca habían visto, los colores pastel. El rosado, el celeste, todos los celestitos. Y me llamó tanto la atención que, bueno, comenzó mucho en ese momento a decirle, mami, mami, dibújeme una vaca. Eh, me dibujo una vaca tipo picante. Y luego me hace, le digo a mi padre, papi, dibújame a Batman. Un Batman todo, ¿me entiendes? Todo, todo en caricatura. Y me incliné en ese momento mucho por la pintura. Pero antes había pasado un accidente, que ese accidente fue el que consideré que fue el que me llevó a conocerme más como, como artista. Había remodelado mi casa y toda la pared la había pintado de blanco. Y los albañiles habían ido a almorzar. Eh, yo nací en el campo, en la ciudad. Eh, y bueno, en ese momento yo llegué de párvulos, estaba todavía en la, en la, en la primaria. O sea, comenzando la primaria llegué de párvulos. Y toda la pared estaba completamente remodelada de blanco. Y el zócalo lo estaban pintando con pintura negra. En ese momento, eh, llamó tanto mi intención, la interés que vi el palito con la pintura negra. Y me gustaban los dinosaurios y comenzó en mi mente la imaginación. Interveniste la pared. Sí. Y en ese momento de la intervención de la pared llega mi padre. Y bueno, y comienza, ¿me entiendes? A regañarme y todo. A decirle que por qué lo había hecho y yo no le hice caso. Y comencé a correr en el lado que habían amontonado todas las cosas. Comencé a correr alrededor de la, de la, de los muebles, de la alfombra que habían juntado para pintar la pared. Y no me di cuenta porque comencé a correr que estaba el bote de pintura. Y todo el bote de pintura me cayó encima. Mi papá se quitó el cinturón y lógicamente me dio unos cuantos hinchazos y me fui a dormir a mi, a mi habitación. Me encerré tres horas aproximadamente de la hinchazada o mentiras que me habían dado en ese momento. Me quedé dormido tres horas con lleno de pintura de aceite en el cuerpecito porque tenía un shortcito porque había tenido educación física ese día. Y mis zapatos eran una marca kickers en ese momento. Oye, ¿qué memoria tienes? ¡Qué bárbaro! Yo no me acuerdo que tenía justo a los cinco años y mira que tengo. No, me recuerdo, me recuerdo de todo, ¿eh? Siempre era mentira, siempre andaba y era muy curioso. Siempre he sido muy curioso y eso creo que me ha llevado también mucho a, a percibir ciertas cosas de la humanidad, de la vida, del ser humano. Pues resulta ser que cuando pasa eso me quedé pegado las tres horas dormido. Me quedé pegado completamente en las sábanas y hago las sábanas y cuando veo queda impregnada todo, parte de mi cuerpo en la, en la, en la, en la manga. Entonces ahí fue, fue, me llamó mucho la atención, la curiosidad mucho más de la pintura. Luego los fines de semana, como un niño que se levanta a las cinco de la mañana que no va a la escuela en ese momento, supuestamente me levanto a ver caricaturas, pero en realidad no. Comencé a cambiar canales y descubrí que estaba Bo Rose, el artista Bo Nachón que pintaba paisajes de Mene ahora. ¿Quién no vio a Bo Rose? Sí, y como era un artista Mene que pintaba paisajes, me llamó mucho la atención por los colores y todo que manejaba las paletas, me puse a tratar de imitarlo a él. En ese momento, este, comenzó también parte de, de, de mi vida como, como el artista jovencito, sí, de mi infancia. Oye, ¿y nunca pintaste los carritos que tanto querías? Nunca, no, aún no los pude pintar. ¿Cómo? Tenían demasiado detalle por dentro, de hecho, eh, que los podías observar por dentro, sí. A lo mejor y ya podrías, este, pintarlos. Y ya podría pintar, exacto, que ya me están saludando, que pasé directamente de la aeropuerto para acá, sí. Es que tengo que decirle a la gente que nos está viendo que de verdad eres un, un personaje en toda la palabra, porque eres observador, eres amiguero, eres culto, te encanta la filosofía. Y eso me lleva, ¿por qué no nos platicas de, de tu carrera, que estudiaste tu beca en Holanda y cómo fue que empezaste a desarrollar tu carrera en Europa? Bueno, estudié, comencé en la universidad mismo estudiando diseño gráfico y luego logré una beca de intercambio para estudiar filosofía, psicología y el arte. Y creo que eso fue lo que me abrió las puertas precisamente mucho aquí en Europa, sí. Este, comencé mucho también a experimentar, logré otras residencias de arte por la persona que hoy en día me representa, que es Arita Saldívar, que fue la que prácticamente me ha apoyado muchísimo en la cuestión de arte aquí en Europa. Y así prácticamente comencé a formalizarme un poco más en el arte, o sea, siempre he ido experimentando, o sea, yo de niño comencé con lo que fue las acuarelas, el óleo. Y comencé a manejar todas las técnicas, el cabellón pastel, a dibujar como cualquier academia. Este, tuve la oportunidad de tener maestros desde muy pequeño, sobresalir en el arte con premios desde los 12 años. Comencé a prácticamente vender mis cuadros cuando venía un concurso del cual nunca me habían invitado, pero como siempre he perseverado, siempre insisto. Como hoy que lo logramos. Como hoy, o sea, como hoy que lo logré, ¿me entiendes? Que digo yo, yo voy a estar, ¿ok? De una u otra manera, o sea, tenía que estar y aquí estoy. Porque tengo, de hecho, mucho trabajo. Estoy acá porque mañana tengo, hice una colaboración para un artista, para un diseñador de modas muy reconocido que se llamó Marco Luengo. Entonces hicimos un pequeño proyecto y el destile es de Fashion Week del día de mañana y, bueno, a mí me gusta, ¿me entiendes? Y me siento muy orgulloso por lo que he logrado trabajar también con él y lo que se ha hecho. Que también es parte de la imagen del Fashion Week, en que se habla un poco de la cosmología maya. Perdón, que va pasando una ambulancia. Se habla un poco de la cosmología maya y todos los colores ancestrales que se manejan prácticamente en Mesoamérica. Y todo, hice un estudio que tuve, bueno, me fui a Chiapas a conocer Chiapas ahora que he estado más tiempo en México. Tuve la oportunidad de conocer Chiapas, Oaxaca, todos estos pueblos en México. Yo soy guatemalteco y también en Guatemala también hay mucho, mucho colorido. Y creo que tenemos mucho que compartir, exacto. O sea, es prácticamente lo mismo, ¿sí? Ya. Exactamente. Es que son culturas, como lo decía, y al presentarte estaba diciendo que justamente eres una de las grandes promesas de América Latina, pero que en tu trabajo, en tus obras, justamente representas un estudio de las culturas ancestrales, ¿no? Y esto me lleva a hablar sobre los conceptos centrales que tiene tu obra, que para ti hay una gran relación con el tiempo, con el espacio, la geometría. Para eso, me gustaría que nos platicaras un poquito más mientras voy presentando más de tus obras, esta maravillosa pieza que tendremos próximamente. Vale, sí, esa es una de mis piezas que acabo de trabajar, es una serigrafía, ¿sí? Y estudio siempre los colores. Bueno, aquí estudio mucho una línea, una paleta de colores. Pero sí, esa es una serie del espacio y tiempo que he venido manejando. Comencé pintando astronautas porque siempre me ha gustado, ¿me entiendes? Ver el cosmos, el espacio, que en realidad el ser humano es solo una micra en el universo. En realidad prácticamente no existimos, sino lo que existe es más nuestra energía que se mueve en un momento de un lugar a otro, como lo decía Nikola Tesla. Y bueno, toda la parte de la geometría, de la parte del espacio y el tiempo, lo he venido desarrollando porque también hice un estudio mucho de, bueno, de los mayas, más que todo. De cómo los mayas fueron desarrollando ciertos colores, ciertas formas geométricas basadas precisamente en la cosmología, en el espacio. Ellos eran muy cultos, de hecho, en Guatemala hay un lugar que se llama Las Pilas, que son unas fosas circulares muy grandes que creían que ahí servían de valles termales para los mayas, pero en realidad no, sino que prácticamente servían como lugares de telescopio. Ellos se subían a un sitio que tenían de arriba y en la noche, en la madrugada, esas filetas, lógicamente, todo el cosmos, el universo se reflejaba una parte de ellos y en base a las estrellas, los mayas se iban guiando para construir. Eran unos grandes arquitectos también. Entonces, toda esa parte de lo que me ha gustado, de dónde vengo, dónde voy y quién soy, porque no solo la cultura de los mayas, sino que hay muchas culturas muy pasadas en el pasado que han desarrollado cosas tan impresionantes que, bueno, que para la fecha aún hay ciertas cosas que no se saben. Por ejemplo, ya que los mayas eran muy detallistas. En las incrustaciones que ellos trabajaban, en las muelas, por ejemplo, los incisos, que los trabajaban con jade, eran tan perfeccionistas que hoy en día, cuando encuentran ciertos detalles de las calaveras mayas, o sea, están unos detalles de las piedritas mayas bien incrustadas que es imposible en ese momento de pulirlas. O sea, ellos no iban a estar, lógicamente, con una piedrita o, como entiendes, o sea, tendría que haber un poquito más de tecnología para haber desarrollado tanto misterio que existe en esta parte de las incrustaciones mayas. Y también en los grabados, eran unos excelentes grabadores. Desarrollaron el azul maya, que es un color muy bonito, tirando un poco al color jade. Como recuerda que soy de Guatemala, he conocido mucho los minerales, porque donde yo nací, precisamente, ahí hay mucho mineral. Y entonces he tenido mucho contacto con ellos. En base a eso, también, lo del espacio y el tiempo, lo de mis piezas últimamente, todo lo que sucede en nuestro planeta, la globalización, hacia dónde vamos, todo lo que está sucediendo en el medio ambiente, lo que acaba de suceder hoy en día, lo del COVID. O sea, son momentos dramáticos en nuestro tiempo que, a pesar de todo, nos hacen reflexionar, que nos hacen ver que el planeta Tierra en sí solo estamos todos los seres humanos de paso. Nos enfocamos diariamente en hacer material, bueno, en focalizarnos siempre en la materia. Pero, realmente, si hacemos lo que nos gusta hacer, crear, como a mí, que soy artista, lógicamente, el tiempo nos va de una u otra manera. Ya, porque vivimos del mundo de otra manera, lo vemos de una forma distinta. Sí. Completamente. Completamente. Y eso nos hace también reflexionar sobre el legado, el legado que es realmente lo único que va a continuar, ¿no? Porque, como tú dices, esta materia, pues, se va a deshacer. Y el arte es una de las tantas cuestiones que quedan en el planeta, que son, bueno, que a través del arte se estudia cada siglo. Entonces, como los mayas, como los egipcios que hicieron, ¿me entiendes? O sea, hicieron sus grabadas. Todas las civilizaciones, exacto. Siempre han tenido ellos el arte de por medio. Siempre han tenido mucho énfasis en el arte. Que el arte es lo que el ser humano siempre a través de la historia se estudia prácticamente lo que ha vivido el ser humano a través del arte. A través de los jeroglíficos, a través de las pinturas rupestres, que prácticamente desde ahí comienza todo. Desde que comenzó el hombre a tallar la primera piedra, a dibujar el primer mamut. O sea, todo eso es lo que ha, me ha llamado mucho la atención en la vida del ser humano. Porque como, o sea, como te decía antes, o sea, estamos de un, o sea, de diferentes espacios paralelos. El mío Robert Einstein decía que vivíamos en diferentes dimensiones. Realidades. Y es más, acabo de estar en una dimensión, ahorita estoy en otra dimensión, en diferentes, ¿me entiendes? En diferentes espacios, en diferentes tiempos incluso. Entonces. Es tan relativo. Exacto. Que te acabo de ver hace unos días y ya estoy ahora acá de nuevo. Pero sí, eso es lo interesante de la vida. Que la vida te da ciertas oportunidades de conocer. Y lo importante es tratar de dejar un algo, un legado de algo. Que alguien te, que alguien se inspire en ti en algo. Que eso es lo importante. Yo me he inspirado en muchos personajes de ciencia, físicos, Tesla, por ejemplo, que es uno que siempre me llamó mucho la atención porque fue el único ser humano, creo yo, que nunca tiró la toalla con 3,778 intentos, si no estoy mal, de tratar de prender un bombillo. ¿Me entiendes? O sea, y fue el que estuvo en su mundo encerrado siempre con mucha lectura, porque eso también es importante en el mundo del arte para mí. El arte descubre, la ciencia crea. O viceversa. ¿Sí? Entonces manejar esas dos polaridades. Si no, la ciencia descubre, el arte crea que es parte de, de, de lo que se vive, lo que vive el ser humano en la actualidad. ¿Sí? La ciencia y el arte que van acompañados, el diseño, de la fabricación. ¿Sí? Y también es lo que también se está mucho metiendo también lo que es, es el consumismo del ser humano, ¿verdad? En las cosas, ya realizar cosas masivas. Sí. Sí, la inmediatez, ¿no? Digamos que... Y por eso mismo trato, trato de experimentar también en el arte, ¿sabes? De no hacer... Trato de hacer piezas únicas, porque el arte también se trata de eso, de experimentar, de no estar haciendo mucha repetición, porque si no ya te vuelves demasiado repetitivo en tu trabajo, sino que tienes que experimentar. Por eso admiro muchos artistas de arte conceptual, que también generan y está en mente siempre pensando que el concepto también es importante, relevante, claro, pero también tiene que ser, tiene que ir una obra muy pulida, una pieza muy detallada, que es parte también del proceso del arte, como lo mismo Marcel Duchamp lo dijo. Sí. ¿Quiénes son los artistas que te han marcado, que te han inspirado? Así como yo sé que tú, te gusta mucho la lectura, ¿cuáles son los filósofos y los artistas a los que tú te admiras? ¿Y los filósofos de artistas? Bueno, de filósofos puedo admirar un poco a Kant, de artistas, admiro hoy en día, que lo he leído un poquito más, a Malevich, me gusta mucho Malevich, y también todos los movimientos bajos que hubo, también me encanta mucho, y bueno, y también, vamos a ver de quién te puedo hablar más, bueno, es que hay muchos, muchos, o sea, también Carandré, Donald Yu, o sea, Marcel Duchamp, Gropius, o sea, arquitectos, te puedo decir también, o sea, también admiro muchos arquitectos, sí, Le Corbusier, o sea, toda la parte de lo que nos han mostrado también en la arquitectura, que también es complemento también para el artista, saber un poquito de cada cosa, sí. Y eso me lleva, les platicaba, tú trabajas con tendencias experimentales de pintura y de escultura, como estamos viendo aquí en el fondo una de tus piezas, vemos aquí otra, y esto, tú exploras dos líneas de trabajo, ¿qué nos puedes platicar de Quintessence y de Lollapalooza? Bueno, de las flores, de la flora más que todo, este, bueno, de lo que me acabas de comentar, es una serie que estoy produciendo prácticamente basada en las naturalezas, en las plantas, en todo lo orgánico, sí, o sea, me han dicho que porque estoy pintando flores, ¿verdad? Pero, o sea, estoy viendo lo que sucede en el medio ambiente, bueno, esas piezas, es prácticamente todo esto lo que nos da la vida, da la vida al ser humano, el movimiento y el espacio, cómo se mueven las plantas, cómo las plantas nos dan oxígeno, y es lo interesante, porque lo mismo que nos da oxígeno es también lo mismo que nos mata, o sea, el mismo oxígeno nos mata, porque por el carbono, mentira, después nos hace, o sea, nos hace envejecer, entonces, eso es lo interesante de esta serie que he estado produciendo, basado en las plantas, más que todo, toda esta parte de las dos series, sí, perdón, mira, hasta una vez, sí, sí, estamos hablando de flores y llegó la vez, sí, ya le vamos a ver, me encanta, me encanta esta serie en la que estás trabajando, de verdad, yo estoy muy emocionada de poder, tener tu obra con nosotros en Unique Luxury, el poderla exhibir, y el poder ofrecer a nuestros coleccionistas, esta propuesta tuya que es muy, muy, muy diferente, muy especial, creo que también tú tienes algo muy especial, una misión importante, yo sé que, y no sé si quieras platicar de eso, pero yo sé que en tu juventud, bueno, sigues siendo muy joven, pero cuando eras aún más joven, tuviste un suceso que pudo haber cambiado tu vida, y creo que es un gran milagro el que estés hoy aquí, y que podamos ver tus creaciones, ya, nos perdimos un momento, pero aquí estamos, perdón, algo pasó contigo, algo pasó, entonces, te escucho perfecto, ¿tú me escuchas? Sí, te escucho. Ah, entonces, bueno, Marc, comentaba eso, creo que tienes un don increíble, no solamente para poder expresar el mundo alrededor, el mundo que tú vives, y todos tus intereses en una pintura, o en una escultura, sino también el cómo, el legado que vas dejando con cada persona, ¿no? Cuando estás con tus coleccionistas, que me platicabas el otro día de ese coleccionista, este, que tienes acá en México, y cómo has llevado este momento, ese milagro que tuviste, y que ha impactado en tu vida. Bueno, me puede repetir que no mucho te escuché, perdona, de mi coleccionista, que me decías. No, te decía que creo que tienes un gran don, no solamente, obviamente, para expresar con tu pintura, y con tu escultura, sino que realmente algo importante que estás haciendo como artista y como ser humano. Bueno, creo que cada ser humano es importante en la vida, lo más importante, ¿sabes? O sea, cada ser humano tiene un pensamiento distinto, diferente forma de ver el mundo, diferente forma de plantearse la vida. Este, yo, por las circunstancias de mi vida, he pasado por situaciones un poco difíciles, o sea, difíciles que ha ido marcando, lógicamente, mi forma de ver el mundo, mi forma de ver la vida, de forma de plantearme en el espacio que vivo, en mi contorno. Sé que estoy comenzando, ¿me entiendes? En muchas cosas. Soy un aprendiz, o sea, como muchos. Sé que soy muy diferente. A mi corta edad, conozco un poquito más algunas cosas que otras, pero siempre me mantengo, ¿me entiendes? Pensando mucho, leyendo mucho, imaginando muchas cosas, y lo que te hace a ti diferente de las otras personas, es, bueno, aparte de tener una actitud positiva, porque siempre soy positivo, si no me sale algo, pues intento de nuevo, y nunca voy a tirar la toalla, porque sé de que, de que cualquier cosa el ser humano lo puede lograr, no hay nada imposible para nadie, imposible no comenzar a trabajar en tu proyecto de vida, que es prácticamente lo que yo trato de hacer, o sea, de ser un artista, bueno, más que todo, vivir la armonía de sentarme a hacer arte, de ver arte, de conocer a personas que también me inspiran, porque hay personas que te muestran muchísimo arte, y tú dices, guau, o sea, estoy en una casa, en un museo, estoy en esto, y lógicamente, todo lo que está relevante con el arte y la ciencia, es lo que mucho me llama la atención, y para salirme del contorno, porque tú sabes que hay millones de artistas muy importantes, en el sentido que trabajan impresionantemente muchas cosas muy buenas, pero tú te vas a diferenciar de ellos desde la constancia, creo que lo único que te hace a ti diferente es la constancia, la disciplina, ser muy disciplinado, y enfocarte a donde quieres llegar, o sea, y eso es lo que te va a hacer diferente, de eso no hay duda, si tú te enfocas, eres disciplinado, te mantienes activo todos los días, eso es lo que va a hacer la diferencia prácticamente como artista, sí. Y eso me lleva a Lola Palusa, un poquito, donde tú, en esta serie, hablas de la belleza en todas sus formas, a lo mejor tú no los puedes explicar un poquito más, pero tú exploras el tema de la cultura, basada en imágenes de una sociedad más banal o más superficial, donde tú eres más profundo. La belleza creo que puede ser relevante, porque la estética se rompe incluso con la oscuridad, sí, entonces, o sea, la belleza prácticamente es relevante, es la oscuridad también, es lo negro, lo que no se ve, lo que no se entiende, porque creo que también cuando no se logra entender algo, lo que tú ves, o sea, esa conexión que buscas, de encontrar algo, de imaginarte algo, cuando te imaginas algo, de algo que no lo ves, eso también es arte, o sea, y eso es lo que te hace a ti, marcarte también como artista, que va transmitiendo también eso, que algunas personas lo entienden de otra manera, y otras personas de otra manera, o algunas les puede gustar, a otras no, entonces, la diferencia de lo estético, es de que no hay nada estético en el universo, todo está completamente estético, todo es oscuridad arriba, todo es oscuridad también abajo, y también eso entra dentro de la belleza, la belleza puede ser cualquier, cualquier micra de espacio, o de tiempo que exista acá, en la tierra o materia, te están poniendo muchos mensajes, te dice Iván Morales Jiménez, tus admiradores de Barcelona, te echamos de menos, Alexander, soy marino, eres un grande, nos encanta tu arte y carisma, de los mejores artistas que conozco, saludos desde España, eres mega crack, bueno, y así te siguen poniendo mensajes, otra pregunta más, y con estas dos, igual y me voy despidiendo, ¿cómo, ¿dónde te visualizas tú? ¿cómo, creo que tu arte siempre estás evolucionando y experimentando diferentes técnicas y diferentes resultados, tus piezas son muy distintas, pero siempre podemos identificar como que este sello tuyo, pero ¿dónde te ves el día de mañana? ¿a dónde vas Zuleta? Además de la Unique Luxury. Solo la constancia y el trabajo, creo que me va a llevar a eso, ¿sí? Si no considero que si no trabajo y no tengo disciplina, no voy a convertirme en lo que quiero convertirme o lo que quiero ser como ser humano, ¿sabes? O sea, creo que la constancia y el trabajo y la disciplina es lo que... No te preocupes. Te decía que solo el trabajo y la constancia, la disciplina es lo que te va a llevar a ti a sobresalir más adelante, o sea, ahí voy paso a paso. Creo que lo importante es dar pasos concretos, estar enfocado donde quieres llegar, transmitir siempre felicidad, belleza, en lo que sea, tener mucha energía y eso es lo que me va a hacer tal vez diferente porque soy de mucha energía, que sigo explorando el arte, el arte es pura experimentación. Creo que el artista que no experimenta se queda estancado, ¿me entiendes? en un solo sitio. Picasso no hubiera llevado al cubismo si no hubiera, ¿me entiendes? experimentado también, de un realismo muy importante a desconfigurar, a desconstruir el realismo. Entonces, creo que es eso, o sea, la constancia, la disciplina, estar experimentando, estar haciendo muchos, estar involucrado también con muchas personas a la vez del mundo del arte es lo que también te vas influenciando y también vas creciendo como artista, ¿sí? Considero que es eso. Completamente de acuerdo y aprender de ese grupo y de ese mundo del arte del que te estás rodeando, ¿cierto? Y también de las circunstancias. Sí, porque cada sitio, cada sitio que estoy tiene su arte distinto, ¿me entiendes? O sea, cada sitio tiene un arte diferente y lógicamente no es diferente en cómo te hiciese yo en colores ni nada, pero siempre en concepto y el concepto es el que lo pone el artista, el concepto es lo importante para el arte hoy en día. Sí. Oye, Alexander, última pregunta, ¿cómo describirías tú a Alexander Zuleta? ¿Cómo lo describiría? Sí. Impaciente, impaciente, siempre estoy impaciente. Sí, tratando de hacer y mi mente siempre está, ¿me entiendes? o sea, a veces ni yo me la soporto. Bueno, imaginando muchas cosas, sí. Ok, y eso se nota, qué bueno, porque por eso siempre tenemos mucho trabajo tuyo, mucho material, siempre estás produciendo por esa impaciencia física y mental. Sí. Pues, Verla, qué gustazo, ¿eh? Gracias, muchísimas gracias. Algo que nos quieras compartir antes de que nos vayamos en unos meses en México. Perfecto, perfecto. ¿Me decías de algo? Sí, alguna experiencia o anécdota que nos quieras compartir antes de que nos despidamos. Ah, una anécdota o algo, bueno, ¿qué te puedo contar? Bueno, ahorita no se me viene un poquito nada de una anécdota, pero había, por ejemplo, había que hacer en un momento un video de, bueno, había que hacer un proyecto, tenía un proyecto que hacer, ¿sí? Y llega una maestra y le dice a cada niño que haga un dibujo de un animal, pero hay un niño que se sienta hasta atrás que está pintando hojas negras. Viene la maestra y se acerca al niño y le dice que pinta. Si el niño ve a la maestra y le responde nada, sigue pintando hojas negras, el niño saca muy buenas notas, a la hora de recreo no comparte con sus compañeros, al niño lo ven mal, el niño es muy callado, saca muy buenas notas, claro, manda a la maestra llamar a los padres de familia y le preguntan si tienen problemas familiares y ellos le dicen que no, entonces la maestra dice que mejor lo lleven a un psicólogo para que lo analice a ver qué tiene. Llevan al niño a un psicólogo, el psicólogo le dice que haga un dibujo de un animal, el niño saca sus hojas y sigue pintando hojas negras. El psicólogo también no sabe lo que tiene, le manda a recomendar a los padres que mejor lo lleven a un psiquiatra, mandan al pobre niño a un psiquiatra por ser calladito, por no hablar mucho, por ser diferente a los demás, el psiquiatra y ella con el psiquiatra le saca todos los colores, menos el negro con el que el niño pintaba, el niño no pinta, entonces en la siguiente sesión el psiquiatra le saca todos los colores negros, el niño feliz rayando hojas negras, si el psiquiatra le pregunta al niño ¿y tú ves un animal ahí? El niño le responde en todas sus hojas negras que iba pintando. A las tres semanas de que la maestra no creyó en el niño, ni un psicólogo, ni un psiquiatra, ni mucho menos sus padres, el niño se da a un salón enorme de clases, saca todas sus hojas archivadas de negro y comienza a armar un rompecabezas, el niño pensó en una ballena, pensó en grande, entonces el ser humano tiene que pensar así, aunque nadie crea en ti, si tú crees en ti mismo puedes cambiar todo y eso es lo más importante, sí. Qué bonito, qué bonito el gran proyecto que hiciste a tú, seguramente, corta, eso ya habla mucho de cómo tú ya estabas viendo algo más grande y pensando fuera de la caja, fuera de lo que te estaban enseñando. Siempre hay que salirte, sí, aunque nadie cree en ti, pues tú crees en ti mismo aunque te salgas de lo convencional, siempre crees en ti y eso es lo que lógicamente tiene que ser a ti completamente distinto, diferente, eso es lo que te inspira también, ¿sabes? Sí. Es creer en ti mismo y eso es lo que te da una iluminación impresionante, sí. Es lo más importante y gracias por recordárnoslo. Algo más, te voy a comentar al don Chita, comenta que cuentes la historia de Moet, que qué grande eres, que estuvieron esquiando en Baquería y demostraste tu tesón, insistencia y persistencia y que al final esquiaste. No sabía esquiar, sí, ese fue un momento que no sabía esquiar, pero insistí y me volví experto. Mira, ¿no es? Hay que insistir en la vida, hay que insistir. La vida se trata de eso, de insistir mucho y los proyectos cada uno que uno tiene es lo importante, estar insistiendo y eso es lo que uno lo hace, ser distinto, ¿sí? Y mira, yo insistí contigo y ahora feliz de que estés con nosotros próximamente tu obra exhibida aquí en Unique Luxury para que estén pendientes todos nuestros seguidores y aquí estaremos inaugurando pronto con tus piezas y te recibiremos en México. Vale, querida, perfecto. Pues qué gusto, ¿eh, Perla? Igualmente, te agradezco mucho tu tiempo. No, de a ti también. Disfruta Madrid. Claro que sí. Siempre, siempre, muchísimas gracias. Vale, pues te mando un fuertísimo abrazo, Perla. Hasta luego y gracias a todos por unirse. Chao. 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 Chao.